para que no llueva más, Señor, en el nombre de Jesús, paramos la lluvia, Padre, en el nombre de Jesús. Elías fue un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, lloró para que no lloviese y no llovió, y luego oró para que lloviese y llovió. Señor, la lluvia se pare, los cañeros puedan, Señor, presentar la caña, el producto, que todo salga bien, Señor. Sabemos que es azúcar para bendecir Bolivia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, abran su Biblia, el que no tenga apegues al que tiene, aquí adelante hay tres asientos vacíos, tres personas que quieran venir hacia adelante, pueden hacerlo. Hay tres asientos, ahí está, hay dos ahí, otro más. Ahí hay asientos, venémoslos por lo menos los de adelante. Vamos a abrir la Biblia en Santiago, capítulo 5. Estamos concluyendo este maravilloso libro que trata, en estos cinco capítulos, de exhortarnos a nosotros. Era, tenía el ministerio de la exhortación Santiago. Y vamos a terminar leyendo el libro con el capítulo 5. Quiero que lean, esta noche es de bendición. Y dice así, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habitan, cegados, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y el no es hacer resistencia. Algo que quiero aclarar. Santiago conocía algunas personas ricas que no le pagaban en el jornal a sus obreros. La Biblia en ningún lugar dice que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Los ricos sí entrarán al reino de los cielos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. hay una porción de la escritura que estuvo Jesús y la narró que había un hombre pobre, pobre que estaba a la puerta de un hombre rico y ansiaba comer de las migajas que caían de rico. Por ser pobre no se va al cielo y por ser rico no se va al infierno. Hay pobres que están yendo al infierno porque no tienen a Cristo y hay ricos que están yendo al cielo porque han recibido a Cristo. ¿Lo entienden? O sea, no te vayas, si tú eres rico gloria a Dios y si eres pobre gloria a Dios también. ¿Amén? Dice que debemos conformarnos con comida y techo. ¿Amén? Y aquí en el versículo 7 dice lo siguiente Por tanto, hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nosotros, la iglesia del Señor todos nosotros somos agricultores ¿sabían ustedes? ¿sabían ustedes? Todos somos agricultores porque siempre estamos sembrando y siempre estamos cosechando. Ninguno de ustedes es ganadero dejémoslo a los venianos escúcheme pero nosotros somos ¿qué cosa? Agricultores lo que se siembra se cosecha. Dile que está a tu lado ¿cómo anda la agricultura? ¿cómo anda esa siembra? Díganle, díganle ¿está sembrando o está cosechando? ¿sabían que cuando nosotros nos incentivamos nos estamos incentivando a la fe? ¿qué más dice acá? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Quién dice amén por este versículo? ¿ustedes creen que la venida del Señor se acerca? Hermanos todo lo que vemos en televisión asesinato robo y tantas cosas eso anuncia que el Señor está a la puerta. Hermano no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados he aquí el juez está delante de la puerta hermanos míos tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación la costumbre de nosotros en otros tiempos jurábamos siempre ¿no? y siempre jurábamos por la persona más importante de la familia nunca juramos por un yesca ¿se están dando cuenta? siempre te juro por abuelita pero la Biblia nos enseña que ya no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no decirle no a la persona no es pecado mejor muchas veces hay que decirle no al que te está buscando porque tú lo garantices decir no puedo hermano no importa que se enoje un ratito peor te vas a enojar si tú lo garantices y se va a España tú te quedas con la cuenta y ahí sí te va a doler entonces hay que decir muchas veces no y si tú puedes hacer el favor dile sí pero cumple tu sí pasemos al 13 aquí yo quiero que nosotros meditemos en esta porción que vamos a leer está alguno entre vosotros afligido haga oración yo quiero preguntarle levanten la mano los que están afligidos estar afligido no es pecado levantar tu mano es seña de que tú eres humilde levántela nuevamente los afligidos ahora ¿cuál es la receta para el que está afligido? ¿qué dice? haga oración si no saben orar por lo menos recen pero hagamos algo ¿está bien? y mira que fácil es orar abre tu Biblia en Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 el que lo tenga diga amén vamos a leer y versículo 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá que fácil es orar pedid y se os dará si tú pides al Padre en el nombre de Jesús ten por seguro que te dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y dice en el 9 comparando al Padre con un Padre terrenal dice lo siguiente el Señor Jesús que hombre que hombre hay de vosotros yo quiero que levanten las manos los padres de familia sin miedo a ver levanten la alta los padres yo quiero que levanten los padres no las madres los padres no porque digo los padres porque los padres son los que dan a la mujer y a los hijos entonces los padres y aquí hay una receta hermosa un ejemplo que da Jesús comparándote a ti ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿lo harían ustedes eso? papá quiero pan comete la piedra es verdad que no lo haríamos ¿verdad que es así? no lo haríamos y dice más o si le pide un pescado le dará una serpiente tampoco lo vamos a hacer pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿lo están entendiendo? ¿sabe por qué tú no tienes? porque no pides ¿sabe por qué tú no tienes? porque no buscas ¿sabe por qué no tenemos? porque no tocamos fácil es orar yo le voy a mostrar a Dios en una etapa como si él se bajara a ser hombre abre tu Biblia porque muchas personas piensan que Dios es severo bravo que cada día dos querubines los ten de su dormitorio a su trono y lo sientan ¿no? y dice ¿qué hay para hoy? cansado ¿no? otros piensan que Dios está ahí y tiene dos ángeles que al que peca con dos combos lo van sumiendo lo meten y lo meten tampoco Dios es así la Biblia dice que Dios es amor abran su Biblia vamos a verlo en otra etapa a Dios ¿amén? ¿quieren verlo en otra etapa? abre tu Biblia en Jonás yo cuando leo esto me maravillo y yo sonríe de la ocurrencia de Dios porque era una ocurrencia lo que hizo Dios se puso a la par de Jonás antes de que leamos este capítulo Dios había hablado a Jonás que vaya y predique a Nínive y Jonás no quiso ir a Nínive él se fue a Tarsi compró su boleto y se va a Tarsi y Dios provoca una tormenta que se partía el barco y todingo los marineros los pasajeros estaban orando a sus dioses y bajaron a lo más profundo del barco y lo encontraron a Jonás durmiendo lo levantan y le muestran ¿no ves que nos morimos? clama a tu Dios y Jonás le dijo estoy huyendo a Tarsi no quiero ir porque yo conozco a Dios sé que yo voy a predicar en Nínive y se van a arrepentir y Dios lo va a perdonar y yo no quiero que ninguno de los ninivitas se salve quiero que se mueran todito capítulo 4 para que tú te atrevas a hablarle a Dios así chamboneando no diga yo no sé orar orar es hablar con Dios yo siempre me acuerdo del apóstol José Cocío José Luquita ya está ese tamaño pero cuando estaba él así no hablaba José Luquita y llega una vez a Santana y me dice pastor me dijo ya mi hijo habla y lo llamó a querer falseármelo venga José Luquita sí papá ¿qué se llama eso que está pasando por la puerta estaba pasando un trastorno eso se llama tarotato después viene una señora a ofrecer cuñapese ¿y cómo se llama esto hijito? bolleo o sea él le cambió al trastorno tarotato pero José sabía que estaba hablando de un trastorno José sabía que el cuñapé para su hijo era bolleo igualito Dios en lo que vamos a leer en Mateo 7.7 idéntico es Dios tú no sabes pedir pero ya el Señor ya sabe la intención de tu corazón ¿lo entienden? Dios la sal pero cuando yo llego al capítulo 4 de Jonás vamos a ver yo digo ocurrente Dios ha sido una charla ¿verdad? entre risa y lloro Jonás quería morirse estaba enojado hasta la muerte porque Dios perdonó a los ninivitas mira como dice pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y lloró a Jehová y dijo mira la oración ahora oh Jehová ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? por eso me apesuré a huir a Tarsi porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal que oración ¿no? yo sabía que si yo predico tú eres tardo en misericordia y lo vas a perdonar y él no quería que lo perdone que oración que hizo versículo 3 ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida mira esa oración de este hombre igual que nosotros quería morirse de mentira porque nadie se quiere morir ¿verdad? tengo deseo de morir me dicen algunos hombres cuando la mujer no le hace caso ¿no? para que llore pero yo le dije es fácil morirse le digo ¿cómo? me dijo póngase a la puerta póngase al orillo de una carretera y cuando venga un volvo se tira y yo lo mata ah ya no quiero morir este quería morirse bravo estaba con Dios versículo 4 y Dios le responde y Jehová le dijo ¿haces tú bien en enojarte tanto? qué charla ¿no? Dios el creador de todo con un hombre en la puerta de una ciudad discutiendo Dios estaba pulseando el corazón de Jonás y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad un sol que pelaba Jonás hace un como un una chapapa y se sienta a ver qué pasaba con la ciudad versículo 6 y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombras sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera mire un hombre como tú y como yo bravo porque Dios perdonó a Nínive y contento porque Dios una calabacera subió rapidito y quedó así feliz alegre pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano capo Dios ¿no? yo le voy a quitar la caña a Jonás primero la calabacera feliz y Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida ese es nuestro Dios Él para bendecirte de la noche a la mañana crea la bendición y te la da y cuando te da y tú eres orgulloso prepara otro gusano y se devora la finanza dice la escritura que no sabemos para quién trabajamos ¿no? hay gente que amontona amontona y después se muere y queda toda la plata para la viuda y la viuda joven ¿quién va a disfrutar de eso? el nuevo galán ¿es así o no es así? por eso que cuando Dios te dé disfrútalo ¿sabes? porque a Dios le gusta que cuando te dé tú lo disfrutes y dice este sí que lo disfruta de lo que yo le doy que lo disfrute y después le vuelvo a dar porque me gusta que mi hijo disfrute de lo que yo le doy por ejemplo yo no estoy de acuerdo mira vamos a ir rápido con aquellos hermanos que siempre están estrenando coches es una bendición pero lo primero que hacen es ir allá al mercado de automovilismo y forrarlo el asiento ¿para qué lo forran? para que cuando tú lo vendas lo disfrute el otro ¿no? no disfrútalo tú que cuando tú lo vendas y rayado te lo van a comprar ¿se lo están entendiendo? forradín y otro no le saquen ni el plástico ese es para que lo vean que es nuevo y a su nombre tú tienes que aprender a disfrutar lo que Dios te da ¿lo están entendiendo? dice la escritura que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos cuando tú le regalas a tu hijo un triciclo para Navidad ¿te gusta verlo al platito en el triciclo? y va y choca una y choca y tú este es mi hijo y lo frega no te hagas problema yo voy para que te lo arregne y el niño trae muchacho ¿no? ¿verdad? y después lo vende lo guarda en el triciclo y agarra el jone otra vez ¿no? con su pedazo de tiesto ¿no? ¿te gusta eso? nos gusta Dios es así Dios le hizo crecer de la noche a la mañana una calabacera a Jonás y al otro día hizo crecer un gusano lo voy a molestar a este pelón dijo porque era pelón aquí dice que le hirió la pelona y a su nombre ¿quién vive? a ver sigamos un poquito más y aconteció que al salir el sol preparó Dios un rezo viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió mucho me enojo hasta la muerte que belleza Dios un hombre discutiendo en la puerta de la ciudad ¿qué le parece? ese es tu padre ¿sabes? aprende a llegarle con lo más sencillo no le digas nunca a Dios Dios altísimo que truena entre querubines manda un rayo para que yo crea no le digas así ¿sabe qué dice Jesús? ¿sabe qué dice Jesús? al lado del padre cuando fuiste a casa este es un falso chupete háblale a Dios como tú sabes háblale llégale a Dios como tú sabes y a su nombre amén pero toda petición que tú le hagas al padre tiene que ir en el nombre del Señor Jesús ¿sabe? porque esas son las que Él atiende le llegan de toda casa en el nombre de San Martín de Porres le llegan en nombre de San Roque de San Andrés de la capilla le llegan y esas no las atiende Jesús porque el que recibe las peticiones es el Hijo y llega una petición y Jesús la lee papá dice esta viene con mi firma y la atiende amén ahora mira y dijo Jehová tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer que en espacios de una noche nació y en espacios de otra noche pereció lo confrontó ¿verdad? versículo 11 y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales ese Dios está esta noche aquí con nosotros ¿sabe? volvamos volvamos a a Santiago capítulo 5 luego vamos a orar esta noche vamos a ungir a los enfermos con aceite pero lo vamos a ungir de verdad no con el dedito así por no fregarle la camisa hoy lo vamos a ungir que chorree porque así dice la Biblia amén mira como dice acaso nos dice en el Salmo 133 cuando ungieron a Arón mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía y luego sigue que es como el aceite que se derrama sobre la cabeza de Arón que baja por las barbas su vestidura que Dios quiere así ahora mira Santiago 513 ¿está alguno enfermo entre vosotros? no ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ora pero en el nombre de Jesús ora no importa que tu oración sea burra Dios la entiende ¿cuántos de ustedes ora así? Señor Jesús en el nombre del Padre no, no en el nombre del Hijo al Padre ¿saben por qué? porque Él es el camino la verdad y la vida ¿y saben por qué? otra cosa más no aplauda ¿saben por qué? porque fue el único que murió por ti y por mí ahora ¿está alguno afligido? haga oración hoy vamos a orar pero no vamos a orar estas oraciones larguísimas ¿verdad? como esos que oran antes de comer se acuerdan de los hippies ¿se acuerdan de los pueblos olvidados del Dakar? oremos pues por la comida ¿no? y basta ¿a qué tenemos? muchos me quieren impresionar cuando yo lo hago orar por la comida solamente ore Señor te damos gracias por el pan amén ¿se acuerdan? hay otros más sinvergüenza que dicen Señor ya tú sabes ¿verdad? lindo es el Señor yo al llegar hoy desde mi casa ya veníamos con la profeta yo sentía que esta noche es algo especial y te voy a decir más para que tú aplaudas mejor no es especial para Dios es especial para ti alguien veníamos conversando de la oración hoy no me recuerdo con quien era y yo le dije Dios nunca viaja le dije él nunca viaja le dije ¿por qué? me dijo porque él está en todas partes no necesita viajar él está en todas partes ¿qué te parece eso? quizás tú no te das cuenta que está sentado contigo no has sentido un calientito por ahí qué lindo que es Dios ¿no? y qué lindo es ser salvo ¿habrá algo hay mejor que la salvación? hay ser salvo porque muchos hablan de la salvación y no son salvos yo hablo de la salvación y estoy seguro que soy salvo y ustedes están esta noche porque son salvos y los que quisieron vinieron por primera vez van a irse vinieron perdidos pero se van a ir salvos ahora mira está alguno alegre cante alabanza ¿hay alegres acá? ¿hay afligidos alegres? esa es otra yo quiero que le demos un aplauso al señor los afligidos que estamos alegres ¿sabe por qué? porque Dios cambia situación Dios cambia la situación y Dios no quiere que tú llores Dios quiere que tú rías porque el llorar no sana no lo vas a tocar vos Dios mirá papá va a ser Jesús ¿no? este está riendo porque tiene esperanza de mañana y este está llorando porque no tiene esperanza porque al que llora es porque no tiene esperanza atendámoslo al que llora no atendámoslo al que ríe porque ese sí cree está con la zona al cuello pero cree que hoy yo le suelto la zona le hace un hombre ahora mira ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿quiénes vinieron enfermos esta noche? yo estoy esperando un milagro de parte de Dios usted siempre viene a los cultos enferma ¿cuándo se va a sanar? todo el año usted enferma ¿usted qué? ¿quién tiene sarampión? yo tengo ¿quién tiene empeine? yo tengo hay que proclamar que estamos sanos les voy a recordar algo hacen más de dos mil años que Cristo murió en la cruz y dice la escritura que en su llaga todos fuimos sanados si tú lo crees te sana si tú no lo crees te doy la farmacia de turno y a su nombre dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor esto solamente Tom es para los ancianos yo le prohibí a Tom él es evangelista no está separado todavía usted no puede ungir se me enojó un rato no importa ya está contento ¿verdad? él quería ungir también la Biblia dice que usted no puede ungir lo que ungen son los pastores y los ancianos pero no los ancianos de edad los que son separados como ancianos son los únicos que pueden ungir con aceite y alguien me dijo ¿y qué aceite es? me dijo porque siempre están los tomapelos ¿verdad? la Biblia no muestra el nombre del aceite no se da especial 40 multigrado aceite fino no dice dice aceite porque el aceite no sana el que sana es el Señor pero hay que hacer todo lo que el Señor nos manda ungirlo yo fui una vez al campo y llegué lejos no me recuerdo donde era pero era tan pobre tan pobre el que se estaba muriendo no tenía nada y yo le digo ¿tienen aceite? no tenían aceite ni de cuxi estaban estaban completamente pobres y el Espíritu Santo me dijo tú tienes aceite ¿dónde? le dije le tapa tu motor tu carro saque el medidor de aceite unta tus dedos y viene y los unge me dijo sí señor le dije me fui abrí saqué el medidor de aceite lo agarré vine y lo ungí y se sanó es que no es el aceite el que sana es Dios el que sana cuando cuando el que va a ungir cree no importa que no crea el que se está muriendo Dios va a honrar tu fe de orar y por esa fe tuya Dios lo levanta al otro mira leamos y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará dice que el Señor y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados es un combo te sana y te perdona y a su nombre ¿ustedes lo creen ancho eso? te sana esta noche y te perdona pero vete y no peques más y a su nombre sigamos un poquito más confesados confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho ¿saben? quiero que estén atentos hay muchas personas por falta de perdón que están enfermas personas que han perdonado y se han sanado porque no hay mayor enfermedad que la del alma cuando sana tu alma sana tu cuerpo cuando se envenena tu alma se enferma tu cuerpo el alma el centro de tus emociones ¿qué pasa con una persona que no perdona? se amarga amargado anda se lo nota en la cara por más que usen gafas negras se lo nota su amargura sale por el vidrio yo tenía un jefe militar que era insoportable de abusivo y yo le eché apodo yo no era cristiano ojo que yo no era cristiano esto fue antes de Cristo y yo le eché un apodo al militar yo le decía vinagre ahí viene vinagre nunca lo vi sonreír era ¿cómo se conoce al perro cuando está alegre? ¿qué mueve? el perro cuando está alegre mueve ¿qué cosa? la cola y te baila cuando está alegre pero si el perro es chuto si el perro no tiene cola ¿cómo lo vas a conocer si está contento? no se lo conoce tampoco trate de sonreír a un perro que no conoce porque sonreímos nosotros y lo primero que mostramos son los dientes y el perro cuando está bravo muestra los dientes uno se enferma hebreo capítulo 12 ya su nombre adelante de Santiago está hebreo te vuelcas ahí está a la esquinita está no hay cosa peor que venir al culto sin Biblia ¿no? todos están con frío así bravo y cada ratito miren el reloj ahorita yo pillé a uno mirando el reloj hermano ¿va a tomar remedio? le dije ¿por qué? me dijo porque estoy mirando el reloj le dije no me dijo lo tienen hebreo capítulo 12 y versículo 15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados el amargado contamina el que está sano bendice despiérteme nada la hermanita porque no se me duerma no es hora de dormir todo tiene su tiempo es hora de escuchar así es todo tiene su tiempo tiempo de escucharlo a Meli y volver a su casa y tiempo de ver telenovela y a su nombre ¿ustedes miran telenovelas? no hay telenovelas más horribles que las que hacen los mexicanos allá tengo mexicanos pero es verdad ¿no? tierras de amantes pasiones de guerreros amor cuatrimotor ni tantas ni tantas álcelo al papel ese ¿por qué la gente se amarga? porque no perdona y te voy a decir algo tú nunca vas a sentir perdonar no es un sentimiento es un mandamiento tú quieres irte libre perdona hoy el bien no es para la persona que tú odias el bien es para ti te vas a sentir livianito perdoné perdona a tu suegra perdona a tu suegra señor ¿por qué tanto la suegra? ¿ustedes saben quién fue el hombre más feliz de la tierra? Adán no tuvo suegra y el otro que fue feliz feliz fue el señor Jesús tampoco tuvo suegra pero él tenía compasión de la suegra a la mujer a la suegra de Pedro la sanó por eso Pedro lo negó y a su nombre ¿quién vive? dale un aplauso al señor Jesús hermano esta es una noche de bendición amén yo río todo el día ya yo quiero que llegue jueves para estar con ustedes ¿saben por qué? porque el padre el hijo y el espíritu santo y nosotros la pasamos bien y a su nombre ¿quién vive? bien ahora para terminar la última lectura y luego oramos por los enfermos oramos por los afligidos amén y mientras los afligidos están acá orando con nosotros los alegres están cantando allá amén abre tu biblia en Mateo capítulo 18 versículo 23 hace mucho tiempo yo quería leer esto ¿quién está esperando un milagro del señor? hoy te vas con tu milagro ¿sí? bien por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso que quiso hacer cuentas con sus siervos versículo 24 y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda severo el rey vos me debés ¿cuánto le dijo? diez mil talentos no tengo que venga tu mujer y venga tu hijo lo vendemos y me pagas le dijo versículo 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo qué bueno es humillarse si tú debes hermano humíllate al que le debes hermano teneme paciencia te lo voy a pagar todo estoy esperando la bendición la lluvia temprana y la tardía todo te lo voy a pagar y la persona queda contento por lo menos viene a mentir y a su nombre mira versículo que 27 el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda eso éramos nosotros cada uno de nosotros le demos diez mil talentos al señor no podíamos pagarle nunca le íbamos a pagar Jesucristo lo pagó por nosotros y a su nombre bien ahora mira después que tú estás sentido perdonado gloria a Dios me pagaron mi cuenta me fui al banco está todo limpio no veo nada alguien se adelantó a pagármelo el señor se fue hasta el banco fue el señor y te lo pagó tú estás y te bajas tus camisas y metes la mano ahí y pillas 100 bolivianos ¿quién te lo puso? ¿cuándo? me olvidé yo no te olvidaste el señor te lo puso para Dios no hay nada imposible y tus pelos los tiene contados qué hombre para mostrar su amor que hasta tus cabellos están contados por él él sabe cuántos tiene y cuántos se quedan en el peine acaso no hace un gusano acaso no hace una calabacera y por fregarlo Jonás se lo mató el gusano y le secó la calabacera y para reír un poco le mandó un viento solano y le partió la cabeza al pelón ya su nombre bien vive sigamos viendo a ver pero saliendo dice versículo 28 pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debe se olvidó que le habían perdonado 10 mil talentos este le debía 100 denarios al que fue perdonado y este se olvidó que alguien le pagó la cuenta ¿cuándo me vas a pagar lo que me debe? y ese teléfono ring ring y uno sabe cuándo van a cobrar suena más fuerte el teléfono y uno que lo agarra que no lo agarra ¿no? ¿está Mario? no hay ¿con quién hablo? con su esposa hasta mentirosa parece que hemos estudiado teatro ¿no? o el timbre ¿no? y ya vienen a cobrar cuando no es así el timbre suena más en la menor suena y cuando te van a cobrar do mayor a ver sigamos un poquito más acá ¿qué más dice? pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo lo mismo ¿verdad? mas él no quiso si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo su consiervo lo que pasaba se entresticieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole a su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía ¿quiénes son los verdugos? los demonios que no te dejan dormir que te freguen una cosa una cosa versículo 35 así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ese tormento viene de parte de Dios nosotros tenemos que perdonar ¿cuántas veces? 7 veces 70 veces 7 por 7 49 490 veces al día cada vez que te ofendan tú lo perdonas no disculpas te perdono lo que me debe que quede para ti como una siembra aunque sos mala tierra yo le voy a echar alta agua ya su nombre a mí ¿quién vive? vamos a orar quiero que me traigan el aceite pero antes de orar ¿hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿y pasarla bien desde ahora para adelante? porque la pasamos bien con Cristo ¿verdad? con luchas con pruebas con dificultades pero contento yo le dije al Señor esta noche me vengo sano le dije al Señor ¿sabes que yo me desgarré la garganta por metiche por cantar con este pastor profesional yo haciéndole la segunda dije no me desgarré sangre ¿hay alguna persona que quiere recibir a Cristo? levanta la mano yo quiero orar no vuelvas sin Cristo allá hay una señora otra señora que lindo una señorita que lindo levantenla sus manos y ahora van a traer todas estas chicas de negro que por favor se movilicen hermano tú por qué levanta la mano y eso salvo o no te crees salvo si tú estás seguro vení hermano vamos a orar y luego vamos a orar por los que están afligidos para que reciban su bendición amén y a su nombre pastor Alfonso háganla recibir no se acuerden de los hippies de las ciudades del Daca que reciban Señor Jesús en esta noche yo escuché tu palabra y decido abrirle mi corazón para recibirle como mi Señor y mi Salvador personal en mi vida le pido perdón por todos mis pecados que yo he cometido hasta este momento y sé Señor que mi nombre usted lo inscribe en el libro de la vida gracias porque desde esta noche puedo decir que soy hija tuya hijo tuyo amén padre en el nombre de Jesús Señor oramos por cada uno Señor de estos hermanos Señor imponemos nuestras manos y Señor declaramos que su Espíritu Santo sella estas vidas y ellos son irreprensibles hasta tu pronta venida gracias Señor le damos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén pueden llevarlo allá para que lo anoten le den literatura ahora quiero que se pongan de pie los enfermos y los que están afligidos aquí están los ancianos están los pastores no sé dónde está el aceite vacíelo ahí sáquelo procuren no derramar el aceite en su alfombra de ustedes quiero que me lo unjan a todos yo voy a orar aquí ustedes solamente unjan no oren ustedes porque lo vamos a chipar al Señor dos oraciones a que van a atender yo oro por las peticiones ustedes imponen las manos rápidamente y pasamos amén dónde están los 4x4 porque colaboren no vinieron a ver dónde están los jóvenes a ver quiero que mojen sus manos quiero que pasen ungiendo yo voy a orar a los enfermos otra cosa más escuchenme bien después de esta oración no hay oración especial la creemos o no la creemos amén el que está afligido haga oración yo también estoy esperando un milagro del Señor y creo que ya lo tengo el milagro padre en el nombre del Señor Jesús creemos Señor que si oramos en el nombre de tu Hijo Jesús usted hace Señor han pasado mis hermanos enfermos endeudados con el hogar destruido el esposo se fue los hijos también han venido porque creen que tu Señor en esta noche le haces un milagro yo levanto mis manos sobre esta multitud y lo ungimos para que aparezca el milagro ungimos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe tu sanidad sé sano en el nombre de Jesús sé sana en el nombre de Jesús Jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre en el no hay variación alguna el hizo milagro y lo está haciendo ahora recibe tu milagro recibe la lluvia temprana y tardía sobre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sé sano en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder recibe tu sanidad recibe tu sanidad vengan a untarse otra vez los pastores de aceite de Wilson hay más aceite recibe tu sanidad sé sano en el nombre de Jesús no te vayas tú pasa si tú tienes alguna aflicción pasa a recibir tu milagro recibe en el nombre de Jesús 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 sé sano sé sana sé sano sé sana Jesucristo te sana recibe, recibe ahora en el nombre de Jesús santo eres santo eres Señor sé sano en el nombre de Jesús sé sano en el nombre de Jesús sé sano en el nombre de Jesús ayúdenme a los jóvenes a levantar a los que están en el suelo ayúdenme, movilízanse los jóvenes sé sano en el nombre de Jesús sé sano en el nombre de Jesús sé sano ahora en el nombre de Jesús sé sano 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 en el nombre de Jesús sé sana, sana sé sano en el nombre de Jesús la sangre de Cristo tiene poder recibe tu sanidad sé sano en el nombre de Jesús Se sano en el nombre de Jesús Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús Se sano Todo órgano nuevo Sobre este niño Todo órgano nuevo En el nombre de Jesús Santo eres Señor Le alabamos Señor Le damos gracias Gracias Padre Gracias Jesús Por lo que vemos Por lo que han palpado Nuestros ojos Tus milagros Señor Señor Y pongo mis manos Sobre estas ropas Para que vaya la unción Señor Que pudre todo yugo Y sea sanada la persona En el nombre de Jesús Santo eres Señor Señor oramos Señor Por todas las peticiones Que han traído Señor A este lugar Y pongo mis manos sobre ellas Señor 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 usted haga el favor A cada uno de nosotros Los enfermos que vuelvan Sanos Que usted quite toda amargura De sus corazones Que aprendan a perdonar Señor No es un sentimiento Es un mandamiento Señor En el nombre de Jesús Le damos gracias Amén Señor Amén Señor Amén Amén Música Gracias por ver el video.